¡Oh, tía! Me he pasado calentándolo yo ahora también. ¡Uh! ¡Problema! ¡Uh! ¡Cómo quema, eh! ¡Para limpias! ¡Sí, sí! Esto es un colacadito. ¡Uy! ¿Qué se ha metido en mi hermano? ¡Uy! ¿Es verdad? ¡Ojo! ¡Pero bueno! ¡Ojo! ¡Le voy a insultar! ¡Pero si la voy a tirar el guachón! ¡Que no, que no! ¡Que le voy a insultar! ¡Ah, le voy a insultar! ¡Lo voy a escuchar! ¿Quién falta? ¿Canete? ¿Quién falta? ¡Hermano! ¡Vamos a jugar! ¡Hermano! ¡Me vas a quitar el sitio! ¿Por qué? ¡Se lo ha pensado! ¡Cómo que por qué? ¡Cuánto tiempo! ¡Porque está muerto en tu sitio! ¡Es el que manda! ¡Yo no puedo hacer, ¿no? ¡No! Vale, Corisco no está, ¿no? ¡Entro yo! ¡Entra tú por Corisco! ¡Por todo lo pico! ¡Pues! ¡Pues! ¡No, te voy a ver suerte! ¡Te voy al gimnasio! ¡Hacer algo! ¡Venga, acá va el malo! ¡Hostia! ¿Habéis cambiado vosotros dos el cualquiera? ¡Ah, estaba ahí! ¡Javi! ¡Que se quede el mismo, eh! ¡A mí me da igual! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Eso me da igual! ¡Ha tomado por culo! ¡Javi! ¡A mí me da igual, la verdad! Lo único que sí me gusta hacerlo es en los partidos que hay penaltis, pues acaso. Sí me gusta, la verdad. ¡A mí está bien! ¡Que tú eres muy pesado para pararlo! ¡Tú, verás! ¡Las paras todas, tío! ¡Yo no sé! ¡Joder! ¡Ah, padre! ¡Qué orejas tiene, este Jorge! ¡La foto que has pasado del niño! ¡Pobrecito! Déjale, ya está, que me han insultado. Dile algo, tío. ¿Pero ese de dónde es? Yo qué sé. Me sonaba como el campo, tío. No sé. Estoy viendo las pancartas atrás, tío. Es que me sonaba como el campo, tío. Que lo peor que estos ratas no ganan el FUT Champions, tío. Escucha, Jorge, si hay que reventarle la cabeza se le revienta, eh. Sí, sí. ¡Ah, ahí, ahí! ¡Al puto creo! Vale, vale. Voy a echar la meadina del miedo, ¿vale? Hay que marcar territorio, eh. Se come la porra de líder echando este. Una porra de líder. Con caca. Con caca. ¡Ay, qué asco! Qué imagen más mala ha sumado el niño. No, tú no pienses. Es que... Es que mi cabeza siempre está en funcionamiento. Soy súper inteligente. Ahí está el problema. Juan Andalpa Club, saliendo España adelante. Y por qué no ponéis RON derecha, BELLA izquierda, que es como vayas a jugar. Y peores arriba. Y así solo sub lejores la posición y ya está. Y os quedáis arriba como vayas a jugar. Espérate, que RON 0 ahora se ha ido... Debe... Se ha ido a brillar. Sí, que se ponga una RON 0 a la derecha y ya está. ¿No? Vale, MA y miraba las manos, chavales. Para eso te falta ponerte al MD. Sí, para que juegue igual, lo estamos diciendo. Ya fui yo. Y veis ya, ya. Pero miraba las manos, ¿eh? ¿Seguro? Sí, muy seguro además, ¿eh? ¿Y con jabón? Ay, claro. Si no, no es lavarse las manos. Es de harto un agua. Ya bueno, a lo mejor se te ha echado agüita. No, no. Eso es de harto un agua. ¿Harto un agua? ¿Por qué no le damos ya? Porque no queremos. Se están colocando ahí. Ah, que encima es un drogadicto. Ah, madre. Qué locura. La policía. Joder. Me poláis más. La policía la tengo yo controlada. Tengo sobornada. Hay que sobornarte a ti, que no es lo mismo. Sobornas a ti mismo tiene un problema, ¿eh? Porque estás pagando por algo que es tuyo. Oye, no se va a jugar ningún partido ahora. Sí. Para el otro. Claro. Joder. Como no estáis buscando ni nada. Es que conversación está, cariño mío. Es que estaba meando. Otro. Te ha lavo las manos. Te ha lavo las manos. Sí, siempre. ¿Con jabón? O solo agüita. Con agua. No, claro. Ay, eso no lavas las manos. Eso da harto un agua, ¿eh? Eso resbala. Eso resbala. Eso no hace nada. Claro, eso resbala. ¿Cómo que no? ¿Se va el virus? No. No, no. Jabón. Solo agua, ¿no? Se va el virus a la otra mano. Y luego, ¿eh? A la otra. Y luego tienes que echar un poquito de alcohol. 96 grados. Pero ahora tenemos un amistoso, ¿no? Si no recuerdo mal. Voy a por agua. Pero estos tíos. Para eso estamos un amistoso, ¿eh? Pues como otros mías. Para, 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 para. ¿A qué hora sería la vuelta? Hay 20, yo creo. Hay 20, City 20. Cosas así. De puta madre. 7 y 25. ¿Y a qué hora es el partido? A 7. ¿Cuánto tiempo tenemos listo ahora, más o menos? Ya me la pasan. Vale. Entonces no me saúge. Ah, buenas, malas nos salimos. Está claro. Pero vamos, que yo creo que nos da tiempo. Llegamos, llegamos. Nos sobra. Sí, se puede empezar a menos 20. Y es que tanto ya te volván. ¡Calma, paaam! ¿El que tiene? Sí, de hecho tengo aquí. Tengo lubricante. No juegas, ¿eh? Tengo lubricante. Vamos, la tengo. Vamos, chavales, ¿eh? El karma, Char, karma y es por Pero bueno Esto no se lo han dado la nueva Los pencones Uy, motivación extra Y su equipo se llama Getafe Hostia, estaba empanado Uno se llama Sergio Vera, veremoslo de la nueva Ahí uno se llama Coque Dios Chavales, vamos a meternos desde ya, aunque sea amistoso Toma ya, toma adentro, ala, yo estoy metido Vale, no tengo muteo a nadie, perfecto No Vale, gracias, y la escucha encima, vale, muchas gracias Muy bien, B, ya haces un penalti, ya consigues que te le pite en contra y encima lo expulsa Y encima lo marca Vale, se me ha apagado el mano Yo no se ni que pasao en la jugada Tienes que apoyar más, eh Abajo Estaba solísimo Eso es De X Eso es, hermano Si te he dado X o G Claro, claro Pero que Te habrás una tarde, pero te lo había dicho antes de que me dieras el pase Para decirte que me quedaba en corto Sí Llegas Uy, uy Pero Venga, abajo, abajo Sitio, sitio Eso es Arriba, Antonio, si puedes, también Entro solo al medio, eh Falta, creo que ha sido falta, Bella Bueno, menos Yo te pongo el círculo, donde tienes que poner el círculo es donde estoy yo Justo en mis pies, Bella Ponlo, ponlo, ponlo y yo me salgo, no te preocupes, así se queda la defensa, tú saca Ay, eje Estiria de central Llevo ¿Te ha puesto negro? Llega Mendy Yo paso atrás Para luchar contra Eso es hermano Vale, bien Me ha quedado la mía arriba Voy a la banda de arriba Si tenéis que pegar un pelotazo Te le comes Te le comes, bella Sigue, sigue hermano Bien ayudado, Jorge Bien ayudado Vale, bien Dios Fijo puta Joder Voy, voy, voy Ella que estaba con él Pues le tenía que Que seguir Ah Es tuyo, Bunny Voy, Jorge Uy, que buena era Dios La gente filtra muchos pasos por el medio No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Una presión Cuidado, Jorge Si sube cubrirle Tienes puntos ahí Empieza, eso Pégala 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 Y fue Voy Toma por medio Vuelvo por delante Vuelvo por delante De los centrales Vale, no Eso es Eso es Fanny Oh Ah, pues mira Ah, pues mira No lo has dejado Antonio ¿Tú cómo vas a presionar? Desde el gol Con Dalitl Escucha, hay que bajar o hay que subir No, ahí hay que Joder No entiendo nada Vale, espera Ahora te pregunto Adelito Nada Así era tú Vete, vete todo al medio Vete todo al medio Ah, Dios, casi Joder mía ¿Tú presionas al tío? ¿O te pones a esperarle detrás? Depende Es que depende que pase Cuando le veo muy claro Me intento anticipar Bueno Sí, pero eso va Sí, oh Cuando presionan delantero Y MCO Yo me intento poner En el hueco que yo No lo pensaba Venga, volvemos a la presión Buena, eh Va Ay, la había presionado Me has echado, eh Que en teoría Recupera, recupera Jorge, recupera Claro, yo sobre todo en línea de pase Donde me suelo poner V, como esa Perfecto Sí, sí Arriba Bien, pozo Pani, entra Muy bien Déjala Fuera el primero ¿Qué? Oh, hombre No me jodas Presionad el de abajo, Jorge El amarillo que presionad el de la esquina del área Eso tenéis el nuestro Eso es No está Que si la controlabas y me echaba encima, tío Dos minutos Vale, hemos empezado dormidos, ahora estamos mejores Si, es verdad Seguimos presionando bien Han metido un gol Saben que tienen uno menos también Claro, el tiro ha sido que nos hemos empanado a nosotros Ya está Estamos pendientes de otra cosa Vitor, ¿tienen un camero ellos? Ya, tío, me da cuenta Me acabo de ver Este es más mayúscula, eh, para que sea mejor que el tuyo ¿Qué pone? ¿Camero? Camero en mayúscula Es medio Mi cama huele a ti No se va Mira, pero ahora ahí Métela Que jugador, vay Venga ya, tío VAMOS Que jugador, vay Vaya sangre fría, chaval Como la cogí así por atrás Si no así como grande pequeño, eh Este hombre nunca dejará de arrependerlo Eso es tuyo, Jorge Eso es Va, 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 está bien, está bien recuperado Muy bien No, pues yo no le había hecho el control ese De cara, Vanny Vale, bien probado Que sí, que hay que pegarla Luego siempre nos queremos meter hasta dentro Alguna vez hay que pegarla, ¿sí, señor? ¿Te quedas tú con el seno, Antonio? El de izquierda Bien visto, canete Te mueve mucho, eh Te mueve mucho, sí, muy pesado Nadie lo entiende, ¿no? El muñeco de Javi está como dopado Hostia, no es pequeño, eh Que yo me he hecho el muñeco de Javi Es un ochenta y pico, eh Sí, pero para ser un central, no sé Se le ve como Un ciento y siete, ochenta y nueve Mio, Javi, mio Escucha, pero también se le ve pequeño Porque el Litor tiene un tío ahí También, eso también es verdad, sí Que el tío es más negro, ¿sabes? Que no se le ve casi, ¿sabes? Ahora nos meten otro, eh Eso es, Antonio, sí, señor Es que este es duro, vamos a hacer este muñeco más duro, tío Qué bien Ahora me anda Muy bien, tocaba ahí Abajo, tira, tira Al palo Qué malo Qué bueno Muy buena segunda parte Madre mía, qué pena, tío Te has puesto las piernas, mano Sí, sí, ahí ya Sí, ese tío ya se lo ha notado A ver si te hará otra cosa, ese tiro No entra, pero era otra cosa Javi, cambia Sí, es que es zurdo también Hace un cambio ahí con la derecha Es que me ha tardado como mucho en reaccionar y no me la quería jugar Madre mía, menos más Si no lo diga así, he robado el puto Abajo, pozo El R1 Sí, vale Sí, ese gol Madre mía, chaval, ese Bien, ahí da la vuelta y todo Vale Venga Tengo de pierna mala, se nota Me meto Venga, no Venga Venga, seguimos Seguimos, chavales Venga, va, chavales Ahora eres Ronaldo No, Ronaldo No, amigo Vale, Jorge La presión, presión, presión Pani de cara Si llego No Atrás, ahí fuera Es que pensaba que me venía a la cabeza, tío Qué bien, macho Venga, qué lento al pasar Eso es lo que tiene este, tío No encajamos, ¿eh, chavales? Vale Eso es Bien ayudado Eh No tengo barra Con grida Vamos ganando, chavales Eso es Eso es Pani Tirad, ya está Si es que si ves que no, eso Ah, puta Yo no sé qué estaban haciendo ahí los centrales, tío Bien, Javi Estoy, estoy, estoy Eso es, eso es Antonio Si empezó a Jorge Uff Perdón Javi Bien vista Ah Suya Sí, sí, sí Apoyo Apoyo con este, estoy detrás tuyo Venga Tuya Pues iba a andar Pozo Estoy detrás tuyo, Raúl Ay, la verdad a Jorge Ya Imposible se pasa Sí Sí Va bien, enorme, tío Mira Pichar Vale, vale Tranquilo Vale, tú Sí, ve ya Bien Vámonos Sigue, sigue, sigue Cuando 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 hay eso Rebote Vale, buena, buena Yo me intento poner siempre Detrás del central Cuando salís vosotros Por si hay algún fallo Que haya alguien detrás Sí, yo también hago eso Joder, la divina el pase Bacho Puto portero Sabía yo que iba a hacer eso Sí, yo también Me venía el balón a mí Es que encima Me venía a mí Pinchar 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 Me puede estar ahí como a tapar Y casi le leía al portero todo Ahí no va Ahí no tienes que sacar Ahí no tienes que sacar Tres minutos, chavales Va, tres minutos dentro Lo mismo que he aguantado Ahí Bien, Antonio Llego, llego Bien, canete fuera Eso es, canete Ya está, bien Vaya cambio tú La primera o la segunda parte Muy bien la segunda Si llegamos a entrar así de fríos al otro Nos da algo Madre niña, tú era Y era como lo celebran Char y Javi De contento Esos los dos Sي ISTES Uhhh Ah sollos Esos los juez Qu weather Si Vamos, chavales, eh, vamos, vamos, vamos Chavales, una cosa que he visto, tío, en todos los partidos estos Me ha gustado ir de leerle un triángulo, tío Que hay pases que son rasos mucho más fáciles, tío Que este significa que el delantero por arriba controla mal, tío Vais por arriba una barbaridad de pases, tío Hay muchos que no se han necesario, pero es muchísimo, tío, muchísimo Me ha gustado el balón raro, tío, muchas veces Muchísimo, tío Vota arriba hasta cuando va a arrasar, así que fíjate Le dio en la derecha Que sigo, vamos a jugar ahora Tío, mira, vas a jugar ahora Tío, mira, vas a jugar ahora Tío, mira, vas a jugar ahora Dime, bebecita, si vas a volver Tarde que no te nunca voy a olvidar Te recuerdo cuando te besé Te recuerdo, te recuerdo Te recuerdo, te recuerdo ¿Cuánto queda? 5 minutos A ver que os ponga un poquito de música Que me ponga aquí a bailar un rato yo A ver Oye, oye, ese que la ha puesto que la quite Panicapis Hostia, que nos pueden quitar, no nos pueden quitar el vídeo de YouTube por copyright, ¿no? Eso es verdad Bueno, canta, canta la canete Me voy a mutear No, pero Pero eso sí, cobras por él Te desmonetizan y ya está No, 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 ya me quitaron un par de ellos, he puesto ¿Sí? Sí, 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 sí Es que por eso me he acordado Que pusimos una vez música y nos lo quitaron Con música sin copyright y ya está Me voy a mutear Y luego vuelvo Ayer en el directo de De Colteriu Tuvo todo el directo poniendo Topa, Melendi Sí De ahí se pasó al barrio Luego Pero porque es Twitch Sí, sí, pero que me refiero Que no sé Que no es como reggaetón Que todo el mundo lo pone, ¿sabes? Así de fondo No, él puso ahí hasta Hasta pereza Yo es lo que me pongo para jugar a la FUT Champions O eso es un perro antiguo Sí, perro antiguo Lo de Alfoncero es increíble Sí Igual que Igual que ayer la carta de rey Que nos pegamos aquí Estaban Littor Littor, Antonio, Javi Madre mía Carta de rey Nos pegamos aquí ayer por la noche Hostia Lo de anoche fue increíble Yo entré después Y me reí un montón Yo no quiero imaginar Cuando estaba llanto Que metió 20 euros Y dice Camina, camina Y ahora en el panel No era en el panel Increíble, tío Increíble Increíble, tío Puto que vas a ver, chaval Bueno, voy a seguir Voy a seguir poniéndome música Dime, bebecito Venga, se van a colocar, va Vamos, chavales Que no están viendo de esa manga también Venga allá La gente nos oye No lo sé Vamos, vamos Pero son unos fumones como tú O son gente civilizada Si es que ha dudado Ha dudado Madre mía Cómo ha dudado Escucha, el Dada te estarán viendo Dudar de ello Tú era Que no vamos Un mensaje de fumones como tú Un mensaje de fumones como tú Aquí está Aquí está Ya llegó Aquí está Ya llegó Ya estamos aquí Venga, que el lunes que viene Nos va a estar comentando El Miguel Ángel Román Vamos, ahí está, vale Va Vamos, hostia Vamos Nos cojamos Nos quedamos atrás Eso es, eh Valor doble de los goles Fuera de casa Venga, voy a pasar ya a invidilación A mí siempre me ha gustado jugar Siempre estos partidos El primero en casa A mí no, a mí no me gusta A mí nada A mí tampoco Yo prefiero el primero fuera Y el otro en casa A mí el primero A mí el primero en casa siempre Porque sabes a qué tienes que salir No, porque si no conoces al rival El primero suele ser de tanteo Y si es fuera de casa mucho Claro Sí, pero no Pues si se guarrea un poco Y hay dos goles Yo eso creo que Les va a gustos los colores La verdad Sí, eso también Otro primer partido Sala encerrado hasta atrás Que no te meta gol Y ya está Vamos, eh, chavales Se marca un Atleti Venga, mis niños Vamos a darle, cariño Ay, que nervio Sabemos hacerlo, chavales Sabemos hacerlo, chavales Sabemos hacerlo, va Sabemos a lo que hay que jugar el partido Clarito está bien, chavales Estos como van Estos como van en liga No compiten en VFO Pero sí en otras liga Yo creo que va a ser un rival suerte Venga Vamos a hacerlo, eh Venga, vamos, eh Son los primeros de VFO Venga Y hay un cuadro O luego las rondas se sortean Se sortean Se sortean, sí Venga Venga, mis niños, va Se puede Y vamos a hacer lo que ha dicho Javi, eh Menos pases de L1 No, no, no Venga, vamos Bien Bien, bien 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 Y ahora vamos a acabar jugadas arriba, eh Van a estar muy cerrados Va a ser muy difícil meter chaza adentro Si, si hay que probar por todo Se le prueba, eh Joder, va a pasar ¿Vamos a intentar salir un poco, va? Bien, chavales, bien Arriba, arriba Esto te va a dar mucho de primera, eh Muy bien Para que tened cuidado Tranqui, tranqui, tranqui Tranquito ¿Tú qué pasa con los cascos de quien sea? No, para Los míos no son Pues yo lo digo Lo que estoy fue a intentar montarlos, por favor Empezamos, eh Venga, va Muy bien Tiene su suerte, se toca, eh ¿Tú qué pasa, tío? ¿Tú qué pasa con los cascos? Vale, va Toma, cánete Bien Me cago en la puta Me la colocamos Te cojo a ti Llego, llego Sí, en cambio yo, City Estamos colocados de esta forma Vale, empezamos Bien, chavales, bien allí Ya cambiamos Ya cambiamos, ¿vale? Vale Que bien Eh, chicos, bien Muy bien Estar hablando ahí arriba ¿Qué pasa con los cascos de quien sea, tío? Pues a mí sí me molesta Me ha presionado Me deseo que se los miren Puedo ser yo, yo no lo sé La verdad Muy bien ¿Qué viene ahí, chicos? Ay, qué pena ¿Se la quitás? Bien Ay, si hubieras tocado atrás Un gol con esto nos va a venir muy bien, eh Perdón Estoy, estoy listo Importante no encajar, chavales Venga Vale, Javi Está más encerrado que nosotros Sí, sí, sí ¿Os salimos? ¿Os salimos? Sí, claro Estamos en casa Sí, nosotros no tenemos que arriesgar Eh, lo que dice Fanny Esto Yo creo que va a ser hasta peor para ellos Si no meten Hombre O el pase claro Claro, el pase claro Bien, Jorge Esto es clave, recuperar rápido Estoy Clave, no, chavales Sí, estoy Sin problema, me dio Vale, va Vale Eh, alguien me lo explica No, ya está Venga Amagado antes, eh Antes amagado Vale, eso es Bien, bien Es que viene otra vez recuperado Otra vez Totalmente Vale, un pasito Un pasito para arriba Tiene mucho hueco, tío Para arriba Claro Claro Toma, Pani Bueno Abre, abre, ya Vale 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 Bien Bien Ahora Acabar Buah, era buena Javi Bien, canete No sé, Bella hace cosas raras Joder Joder Joder, con nada Bueno No, Jorge Jorge No subáis Solo que ataque a los de arriba Va Bien Vamos 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 Buenísima, Cori Buenísimo Qué bien Ahora sí que no pasa nada Es tuyo, Cori Es tuyo, eh Vamos a seguir Hay que subir a ir un poquillo la línea y esas cosas Así que calma y a defender también, eh Bien, Corico Hostia, qué bien Vamos Que hemos entrado muy bien Vamos, equito La había hecho pelarte Abre la riva, Bella Abre la riva Yo cierro a ese Bella, intenta abrir esta banda Porque si ellos se cierran Sí, yo me quedo media Vamos a jugar mucho Bien, Jorge Bueno, yo digo para atacar Atento uno ahí a la derecha, Javi Estoy por detrás vuestro Vale Bien, bien Estoy frontal yo, ¿vale? Un poquito Estuve de pie Venga, queda poquito para descanso, eh RON, cógete el 13 ese si viene El 13, vale El 13, el 13 mío, tranquilo Déjala ahí a la frente Hay dos 13, tío Hay dos 13 De verdad, tío Qué bugada Me quedo con este contigo, Ganetti Ya está Javi, tú y yo De aquí tres Qué pesad, tío Venga, ya, ese hasta se va No, ese Vale Venga, vieja Venga, va Va, sube No Venga, va, seguimos Arriba Fuera, fuera, si no No, está bien No, está bien Empieza Eso es Mira, ya van subiendo más la presión Javi Vale Cuidado con los minutos tontos del final, eh En esa ha sido para que fuesen subiendo la arena Si yo no, yo nunca me pongo por delante No la toca más ellos, eh Lo que queda de parte No Atrás 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 Eso es Vamos a matar aquí en la primera parte Ya está Está que ha buscado ahí Fuera y ya está Sí, no está Espérate, espérate Eso, sí, sí, sí Muy bien, chavales Muy bien planteado y bien hecha Sí, sí, muy bien jugado Eh, pfff Veo bien quién es Veo bien quién es el del audio Eso es así Antes nos han hecho lo mismo, Little, el amistoso, eh Sí, sí, no, no, no Si es que no he dicho nada Escucha, pero contra un equipo Contra un equipo tan cerrado como este Que ha empezado cerrado Hay que jugar No sé 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 Vale Que escucharme Que ha dicho Sánchez Que está viendo su streaming Y dice que el portero no está muy bien colocado Que le probemos Eso con información Eso también lo estoy viendo yo Le estaba viendo yo también su streaming Vale Que empezamos Pero a ver si por probado ya ha tirado un pase Claro, claro Claro, claro Tranquilo como estoy haciendo Y vaya a jugar bien Que lo estoy haciendo Claro, igual O sea, para atacar las bandas Tiro Que vamos a intentar buscar bandas Venga, entramos, eh, va Venga, irán, cajamos, eh Venga, va, chavales, eh Vamos, vamos Un punto, pozo Cori Se lo había dado, Cori Vale 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 Tiene que ser Jesús Carlos, Méndez o alguno de estos Jesús Carlos le silencio yo pensando que era él Pero no Yo también le estoy silenciado Yo no soy Bien 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 Corico Eso es, hermano Vale Qué bueno eres, Ani Es bien niño Cuidado con su salida para atrás, ¿vale? La cara que me estoy Vale, vale Uy, yo lo mismo podía ¿Se le puede poner el Corico? Vale Presionamos Vale Venga, chavales, seguimos con cabeza, ellos saben que tienen que marcar, ¿eh? Bueno Bueno Eso es Vale Canete Sigue, sigue, canete, quedo yo Eso es, buenísima Llega, llega Ay, calma, calma, calma Achuchamos Vale Tocamos, va Creo que ellos también se han empezado a abrir, ¿eh? Así que tampoco es tontería a buscar medio, ¿eh? ¿Por qué no, Cori? Hay que pegarle la billa Tampoco 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 Sí, pero uno Uno de vez en cuando Para que Vale Quedó Quedó Vale Vale Yo quedo por delante de la defensa, ¿eh? Yo no subo ya Vaya, tío Estoy, ron, 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 ron No, no, ya, no, ya, no, ya, no Me va a quedar así Eso tiene que ser hecha Alguien corre, sobalón, ¿eh? Cuidado, Jorge, te va Vale Bien Qué bien Eso es Qué bienvenido, Bella Bien hablado, Bella Hasta adentro Sí, sí Tranqui, tranqui Deja la Vale La he intentado La he intentado sacado Porque viene con disco Lo he dicho Lo he dicho, eh Por favor Por favor, otro más abajo Sí Sí Vamos Vamos, hombre Vamos Vamos Vamos, vamos, eh Litor, que le habíamos hablado antes Vamos, vamos Superimportante Por favor, aguanta, pozo Es importante no encajar Vamos Bien Qué bien ¿Puedo cambiar? Vale ¿Qué pasa? Bien, chico, bien Bien captaré yo, eh Igual que jugamos con el tiempo ahora, eh Si no encajamos Puta madre Qué bueno Eso es Qué bien, corico Qué bien, corico Vale Ponte en el aritíos Mira Si la controlas está mejor Eso es Vale Uf Peor Bien, eso sí Vale, voy a intentarlo No, tú no vengas Me la brollo, mira No me van a ir Vale, vale, vale Vale, vale No, cucho Se la quita de ir Eh, eh, tira Nos colocamos No, no, aquí te falta Aquí te falta, va No, aquí te falta Una puta falta de mierda Va, no pasa nada Nos colocamos mejor No me tenéis Ay, pues el nuestro Bien Cuidado, eh, voy a salir Venga, chavales Diez minutos, eh Lo que sabemos hacer, eh Corisco, corisco Eso es Qué bien, canete Aguanta un poquito, Cori Sigue, Cori Dale aire, Bunny Y el tercero Arriba, eh Cuidado, la banda arriba Hostia, no llego Llego yo, llego yo, Javi Madre Ahí, ahí, a la banda, va Hostia, qué sacas tú, tío Este no sé cómo lo saca, canete Eh, chavales, un poco Sí, saca la línea un pelín ¿Bien, hermano? Si hay que hacer falta, se hace, eh, chavales Joder, va a pasar de mierda, tío El pase atrás Vale Vale Uy, la puta Qué pelotazo había pegado Pero está afuera, eh Sí, 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 arriba Arriba Está pan y arriba, eh Está pan y arriba Cuidado, eh, los malos Vale, oh Bien, vámonos Vámonos No Aguantamos, gente No encajamos, me cago en la puta Dos minutos, chavales Cabeza, eh Joder Bien Vale, bien Vamos Empieza Eso es Mírate, banda, mírate, banda Bien Eh, falta, hijo de... Me cago en tu puta madre Bien, Ron Bien, Ron Pase Atara Es que no llegaba al... No llegaba... No llegaba... No llegaba al córner No tenía pata Vamos, vamos Cabeza Con dos huevos ahora Con dos huevos ahora Con dos huevos ahora Con dos huevos ahora Con dos huevos El mismo partido ¡Woo! Partido El mismo partido ahora, eh El mismo partido, chavales Qué bien El mismo, eh Porque ahora, aunque el once es más ofensivo Jesús Carlos, en el caso del lateral Defendemos, eh No nos arriesgamos a atacar nada, eh Cataque los cuatro de arriba Lo mismo, eh Lo mismo Si hacemos un gol por lo que sea Tienen que hacer cuatro, eh O sea, ni de coña No puede ir esto Y si meten uno Ellos en la segunda parte Han tirado arriba Y no han conseguido atacar Nada Si meten uno Si meten uno Seguimos, eh Si meten uno Seguimos, eh Alguien me puede hacer sales Por favor Pero me voy a deceberlo No me ha cogido la asistencia a Cori, ¿no? Porque es una asistencia clarísima No me la ha cogido Es una asistencia clarísima No me la ha cogido, tío No, no se la ha cogido a nadie Impresionante Por si la he dado yo claramente Vamos, no me jodas ¿Quién me la ha dicho? Yo, yo mismo Vale O se ve que si tiras No te da la asistencia Si tiras no te da la asistencia Yo creo Vale Ahora con un gol Cuidado como nos ponemos, eh No, chavales No tiremos pelotazos del principio Vamos a jugar como este O sea, si pillamos agua arriba Lo repetimos Exacto Que esto es FIFA Sabemos lo que hay Que dos goles no son nada Y menos en un partido Es que si meten uno Seguimos igual Que hemos jugado de puta madre, hostia Ni perder tiempo ni nada Lo que dice Gil Vamos a jugar Normal Estoy entrando ahorita Además Lo que dice Corisco es clave también Que tienen que subir la presión Porque tienen que ir a ganar Claro Ahora los de las bandas Escucha, ahora los de las bandas Al atacar Estar bien abierto, eh Ya, Javi Y acordaos de lo que ha dicho Sánchez Del pelotazo, eh O sea, del primer palo Dice que el portero no está muy bien colocado Y que siempre está Muy tirando al palo de abajo Venga, va, eh Si se puede meter un Tierra con Corisco, eh Tierra con Corisco, eh Tierra con Corisco Que jugamos igual, tío Sin dar pelotazos, tío O sea, pasando y ya está Mira, eso lo hemos comprobado muchas veces Partido que nos liamos con miedo Porque no nos metan No nos meten uno Nos meten tres Van cuatro, tres, tres Lo está viendo Sánchez Sánchez está de ratilla en su streaming Tiene pinta, sí Sánchez está de infiltrajo Que rata, eh, chaval Hijo de puta Venga, igual en defensa Que estamos de puta madre, chavales Igual en todo Lo mejor ha sido la salida del balón Casi, sí Sí, sí Sí, muy buena Pero sí, casi tenemos que jugar Casi todos los partidos Bueno, pero es lo que nos dejaban Así Hemos empezado Hemos empezado que estaban ellos Super encerrados atrás Y nosotros pasando atrás Cuando hemos visto algún hueco Lo hemos usado Ya está Hay que hacer lo mismo Mira ¿Dónde están ellos? Venga, eh Vamos, joder En Twitch Ellos en Twitch ¡Folla! Más de un momento Estarán hablando Pues Sánchez Chúpate el micro de ellos No, ellos no hablan, eh Se escuchan el partido de fondo Ustedes están viendo ¿Cómo se llaman? De todas formas FCI Alicante Sports ¡No diga! Mi hermano también lo está viendo, eh Mi hermano también lo está viendo De la novia Sí, tu hermano Tu hermano me ha dado, mira Vamos, eh Venga, vamos, eh Vamos, vamos, vamos Vamos La partida La tengo, eh Venga Ya Vamos, chavales Vamos Hay un dislike Que hijos de puta Vamos a ello, eh Pero que tiene media lamenta Es el portero de ello Por favor, no relajéis, eh Vamos, vamos Pero relajación Vamos 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 fuerte, eh Vamos Vamos, Méndez, eh Vamos a ello, va Vamos, chavales Vamos, eh Igual Ah, no nos hablamos, eh Sí, vamos Vale, fuera de juego Vale, fuera de juego Más bollo ahí Y el extremo también, eh Empieza, empieza Eso es, hermano Vale, le han adelantado la línea Hace el minuto uno Como es lógico, eh Sí, era lo normal Sí, Javi Javi, ven Antonio Porzo, o Imelde Vamos, era buena, Cori Sigue ahí, sigue Lo colocamos Pasilla, eh Mende, en la jugada de antes Esa que te estaba adelantando Hazlo sin miedo Porque te cubro yo el de detrás Vale Que bien, Pani Haz cositas, Corico Vale Venga, sí, tío Javi, viendo Mío, Javi, mío Bien Hola, Jorge Vale, vale, vale Vale Va arriba, eh Sí, vale Sacar un poquito la línea Vale, vende Que pase de mierda, tío Vale, vale Si no puedes, empieza, eh, Jorge Vale, que bien visto Falta Vale, perfecto No, espera Rom, márcala Vale, hermano A ver la línea que tienen También es la línea que ven que pongan ellos No, te pongo a ti Te pongo a ti, Rom Uno más, porfa, el de arriba Por aquí, más o menos, Jorge ¿Por qué está Rom? Espera, espera, Rom Espérate otra vez, hermano Sí, 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 espero Antonio, bajo un poco más Ponte un por delante del tío Venga Venga Quedaos Va, va, joder Ponte un segundo Pff, macho Me voy ya, me voy ya, tío Estoy wrong Ah, corner Corner A ver cuál quieres Vale, perfecto Pon la frontal La celda de la frontal La celda de la frontal Sí, sí, frontal ¿Cuál lo tuve hecho, eh? Sí, sí Me le como, me le como Uy, mierda Le da boquísimo, tío Perdón Nada, nada Estoy abajo otra vez, Méndez Vale, vale, perfecto Muy bien, sitio Así me quito complicación, tío Sí, 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 perfecto Voy a mi banda Yo creo que sí Sí, sí, sí Buscarlo Jorge Cambia, eso es Javi, te apoyo, Javi La de antes Vale, venga, va Ah, bien, bien, bien Eh, vale Salta, al mínimo Vale Buena Ay, qué buena David Ah Qué bien Enchufa Qué bueno eres Vale, vale, vale Vale, vale Te la llevas Te la llevas Sí 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 Vale Vale Primero ahora Perfecto Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Un medio Un medio Atento Tengo que cambiar mi banda Vale Vale Creo que ya pasa atrás Vale, nada Vale, Jorge Cuidado la salida Voy a pegar con un pelotazo Ámela, ámela Toda Esa es buena Es muy buena Es muy buena Es muy buena Uuuuuh Vale Vamos a salir nosotros Bien, bien jugado Mueve Mueve Toca, toca Toca, toca Toca Te tapo Ibi Te tapo Ibi Ya, 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 ya Llega Bien, bien llegado Ahí, Jorge Bien, Javi Bien, Javi Aguanta Me lo como No me deja No me deja No me deja Vale, va Seguimos Fuera el juego Fuera el juego Creo que no Creo que no Creo que no Vale, vámonos Toda, toda, toda Toda, toda No, se la ha dado, eh, Jorge Pero no me la ha dado Vale, cambia Vente Ponte Ah, pásamela Tengo cinco de pierna mala Tres minutos, eh, para el descanso Va No se vaya la cabeza Minutos tontos, acordaros, eh Portero Portero, cuidado, tenés cuidado De tenés cuidado Vale A una banda, Char O a Pani, que me diga Venga, baja Última, eh Venga Hoy va Portero Vale, vale Bien, chavales Si no han hecho nada, tío Arriba no han hecho nada Así que igual Vale Vale, ahora como es de esperar Va a haber minutos de mucho arreo por ellos, eh Sí, van a arrear, eh Ahora van a arrear Por cómo me van a arrear, vamos Nosotros vamos a dar una contra y llega Lo que quiere decir Lo que quiere decir es que va a haber Tener contracto A ver si podéis Es que si enganchéis alguna rápido Es que con un gol lo matamos Esto, eh Si metemos acaba esto, eh Si metemos, sí Venga, atentos a los arreones Vamos, eh Vamos, eh Chufa Sí Jugado Muy bien, muy bien Muy bien hecho, eh ¿Cuál no te es? Bien, Jorge, bien llegado No te compliques Muy bien ¿Dónde está? Si me han podido matar ahí Pani Intento llegar, eh Qué bien, Pani La pongo Duro, duro, Mende Eso es Carlos Qué suerte Nada, eh No hace nada Jorge, toma Qué buena, macho Lo que puedas Vale Vale Vale, vale Venga, va, eh La frontal La frontal ahora Me lo juego Le saco un poco Oh, sí Inténtalo Inténtalo Uff La frontal La frontal ¿Frontal? Yo probaría frontal, sí Vale, Jesús Carlos Vete arriba del todo O Ibi Va bien, eh, Char Sí Ya estoy cerrando el medio Jorge, queda mi banda Porfa Voy ¿Pani? Vámonos Vámonos Sí Qué tirado Esa, eh Qué bien Un primero La línea de atrás, chavales, eh Prontal, no Primero Aquí, más o menos Vale, vale Javi, eh Va Ha hecho buena, eh Sí Vale, bien La banda de atrás Arriba, eh Voy Te ayudo Tiene interés por abajo ¿Eh? Tiene que buscarlo Dios Fuera, 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 fuera Sí, drank Sí, chavales, fuera, ahí Aguantamos el arreón, eh Vamos Venga, vamos Vamos Tengo Como de mía, me habéis Qué bien Pero por qué le díais Circuladito en tronco Tenía pase Ah, está bien, Antonio Está bien Es mejor de pejar, eh Vale, que venga Char, ¿te pasa a ese? Sí, sí Este salgo yo un poquito Venga, va Sí, sí, sí Vale, tengo Ah, vale El 33 y el 2 Estamos aquí Sí, sí El mío es el de Estoy en el palo Hay uno en la frontal En la media luna, eh La pone Aguanta No Vale Fuera, fuera El botón de despejar, por favor Jory Segundo Vale, vale, vale Bien Vale Sí, sí, sí En vez de por delante La da como por detrás Si la coge portero O paño O algo Tranquilizar un poco esto Te cojo sí, Jory Venga, ella va a usar un poco Cuidado No Los pases de espalda, no, Mende Venga, ya lo sé Ya lo sé Venga, va, está bien, eh Vamos Venga, eh, 15 minutos Venga, eh, 15 minutos Ay, no, mierda A ver, mira, mira Tira Tira Sí, a buscarlo Sin miedo Vale, ya está Javi Voy para X, eh De X Toda David David, toda Llegas, eh, Jorge Ah, el control de primeras Qué mal ha controlado No, no, juega tranquilo No, no, a mí me dio Esta vale No, no, no Estoy bien, Antonio Rav, mira, mira Vale Porque hay como el pie El tío El tío que tiene Vale Bien, Mende No, bien, Mende Jorge Va, es 7 minutos Vamos, eh Cabeza, chavales No queda nada, eh Cabeza Bien, Jorge Bien, bien, bien Sí, sí Está bien, está bien Vamos, no la has podido Yo creo Yo creo Yo creo Que no la has podido Hacer mejor Porque encima La ha mandado a banda Vale Ay, se la lleva Bien, vámonos Vámonos Ay Acaba, eso Qué buena Madre, se mete eso Qué pegaba, eh Vamos, chavales Dos minutos Y descuento Jorge Bien Bien Vale, sigue, sigue, sigue El pase Char, yo creo Vale Cuidado al centro Vámonos Está bien, Javi Está bien Esto se acaba aquí No, se acaba aquí Se acaba aquí Vale 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 Madre mía, que pesado Eres, chavales Bien, chavales Buena eliminatoria Buena eliminatoria Muy dura, eh Muy seria Bien, chavales Bien, chavales Con mucha cabeza Dios Qué duros eran No podemos salir ya, ¿no? Sí, os podéis salir Puta madre Tío Vale Vale, bocillo Sí, hostia Muy bien, chavales Muy bien planteado Muy bien Me cago en la puta Tienes que sacar fotos Algo, chavales He sacado fotos Pero no hace falta Se reporta como un VFO De esta forma Como tienes tu directo y tal Sí Ahora En cinco minutinos Reporto la eliminatoria Buah De puta madre De puta madre Joder De puta madre De puta madre Otra vez por 3 a 0 Otro día más Buah De puta madre, coño De puta madre Buah Arriba muy finos, eh Muy finos arriba todos, eh La puta que los parió Hostia, tú Qué sudada, eh Me cago en 10 Dios Qué bonita está, güey Me ha gustado Todo súper bien Yo sí que le he pasado mal Que en el primer pase Que me habéis dado En la primera parte, tío Eh En plan Me ha pegado un lagazo justo Cuando le he dado el pase a Bani Buenas, chavales Buenas, chavales Topo Y luego en el pase que he dado de espalda Estaba pidiendo el puto balón, tío Y no me ha dado tiempo Y no me la ha leído Y por eso ha dado el pase de espalda Muy buena esa información Que nos habéis dado, eh Chavales ahí, Sánchez Qué bien, chicos Qué hemos pasado Ya era un poquito de música Vamos